Si me matas no me muero De algo dejaré una carta admitida a ti Pa' que sepan que aunque tarde mi alma Que jamás le diste tu lugar de mí Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión En mi ser describiré tu nombre Con la misma sangre que mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Si me embarco pa' lejanas tierras Y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma Estaré pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo No habrá prisionero más feliz que yo No habrá prisionero más feliz que yo